Vale. No sé cómo funcionan las mochilas. No sé cómo funcionan las mochilas. Ah, es el que puse con esto. Vale. Vale, pregunta al millón. Si yo hago esto... No sé cómo funcionan las mochilas. No sé cómo funcionan las mochilas. No sé cómo funcionan las mochilas. Es como tener una mesa de craft, tío. Sin más. Vale Eh, ¿cuánto? Vale Y 200 Eh, casi 300 slots Voy a llevar ya todo aquí ¿Hay tepes? Vale, ¿y esto se puede hacer? Ajá Se puede hacer Voy a probar una cosa Porque ahí arriba hay uno Esto se puede romper Porque como se pueda romper Tengo tepes Porque he encontrado varios de estos Yo he encontrado varios de estos Solo que por X o por Y Pues no lo he pillado Pero... A verlo ahí Me apoyo Se puede Se puede Vale Vale Ahora yo hago una pregunta Yo puedo ¿No? Vale No lo veo No lo veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, ya que estoy, también voy a hacerlo con el pico ¡Gracias! 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 Vale ¿Comida? Me sirve Vale, todo lo que tengo que tirar Lo voy a pillar ya Vale, todo esto pues Me sirve Me sirve Me sirve No, todo esto pues Me sirve No me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve qué sonido más bueno, este sonido es el sonido de la evolución no, 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 no no, 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 no no, 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 no sin embargo ¡Gracias! 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 Vale, duerme... ...y vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Se fue! ¡Gracias! 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 Se me fue. Lo que necesitaría es Algo para poder irme Para poder irme No, para... Me saldrá Para la fortuna, joder Vale, controles, teclas, mochila Por algún casual Por qué lado... Para la fortuna, joder Para la fortuna, joder Para la fortuna, joder